Buenos días, tardes o noches, compañero amigo, el maestro José Manuel Saucedo, desde un lugar de la Mancha, cápsula de dos minutos aquí en un semáforo largo, y es que cuando empecé con estas cápsulas, hace diez años me animaba a hacerlas desde mi vehículo, pero no es conveniente, es peligroso, y no es correcto. Bien, es que tengo un asunto ahorita, audiencia inicial, su contención o prórroga, de un secuestro exprés, donde se practica una identificación por fotografía, te quería hablar de eso, la identificación por fotografía requiere control judicial, tú, 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 no maestro, porque el código dice que no requiere control judicial el reconocimiento de personas, ¡Ah! El reconocimiento de personas no requiere control judicial, pero la identificación por fotografía no está en ese catálogo, y la identificación por fotografía es un acto que afecta derechos previstos en la constitución. ¿Cuáles derechos? Empezando por el derecho a la propia imagen, ¿no? El derecho a la intimidad, ¿de dónde van a sacar tu fotografía? Independientemente que el origen de la foto tenga que ser legal, pero yo considero que si afecta a tu derecho a la propia imagen, ¿cuántas demandas no has visto de que pegan en una portada en la revista de un actor o actriz los demanda y ganan? Porque tienen un derecho, entonces tú no puedes usar mi imagen en cualquier parte. Y a la intimidad, además, si no está en el catálogo de los supuestos donde no requiere control judicial, y hay un tema de derechos humanos, entonces debe de haber un control judicial, y en este caso no hubo un control judicial. Vamos a reclamarlo ahorita, y ahí te estaré comentando. Chao.